El equipo te necesita para que los guíes. Sos responsable de que superemos las eliminatorias y lleguemos a la competencia, ¿ok? No es que se perdió la medallita. Yo mismo la guardé en la caja de seguridad del banco porque me pareció que acá no estaba a salvo. Después de lo que hicieron, no creo que puedas estar en el equipo de Roller. ¿Qué? Chicas, me escribió Sadie. Pastor, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con él? No, no sé, estoy muy confundida con ese tema. A partir de este momento, tienen prohibido volver a tocar acá. Yo nunca más quiero volver a escuchar a la Robert Band. Roberto me había contado que hace años salió del país con una niña pequeña hacia México. ¿Una niña pequeña a México? Yo los quiero mucho, pero creo que es momento de que la Robert Band se separe. ¿Qué? ¿Qué? Mis sueños están contados. Las palabras no alcanzan para decirte lo que quiero. Por eso te escribí una canción, para que sepas cuánto te quiero.